Yo tengo una novia linda Aunque no lo creas sin ella Muero hasta este fea yo si la quiero Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo si la quiero Aunque este fea sin ella Muero aunque no lo creas Aunque no lo creas Sin ella muero hasta este fea Yo si la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas Qué vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas Que vega tan atrevida, donde había tantas muchachas Que vega tan atrevida, donde había tantas muchachas Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba, borracito por el ron Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer, la hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pego un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pego un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Hoy no más bien, es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Bañecío Michoacán, Pablito Cortés Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Soy un aleré soltero y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado, que no salen a la puerta Me paso de lado a lado, con Petri y con Ernestina Pero hay del hombre casado, que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego! ¡Hija, hija, 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 hija! Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey! ¡Uy, uy, ay, uy, 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 uy! Yo ya me voy Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica ¡Uy, uy, 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 uy! Y nos vamos A mi costa chica oaxaqueña ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Se llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien las regaran Se llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien las regaran Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Se llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien la regara Se llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien la regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Ay, mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Ay, mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Y un saludo hasta Pinotepa Nacional Allá para la familia López Y para Eliseo Cortés Peña Muy bien Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Ay, mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor De pura pena se secó la flor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor 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 Tengo una novia bonita Tengo una novia bonita Muchachos que no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos que no lo van a creer Se llama María Dolores La hermosa y guerra La hermosa y hermosa Y es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Se aleja mi pobre corazón Con el estrecho entre mis brazos Y le demuestro mi amor Miro su vida bonita La beso con gran pasión Tengo una novia bonita Muchachos que no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos que no lo van a creer Se llama María Dolores La hermosa y guerra Y es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Se estrecho entre mis brazos Y le demuestro mi amor Miro su vida bonita La beso con gran pasión Y esta es la sabrosura De Costa Brava de Veracruz ¡Huepa! 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 Música 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 Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Se estrecho entre mis brazos Y le demuestro mi amor Miro su vida boquita La beso con gran pasión Tengo una novia bonita Muchachos que no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos que no lo van a creer Se llama María Dolores La hermosura de mujer Es tan linda y tan hermosa Por ella siento en lo que espero ¡Huepa! Y arriba las niñas Aforrada Y el dolor para que goce Toda mi gente bonita de llaves La unión americana ¡Huepa! Música 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 Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas Regaba mi jardín Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas Regaba mi jardín De acuerdo del vestidito Me acuerdo del vestidito que yo en la luz te vi Después te manejaste, después te manejaste Sin decirme que sí Me acuerdo del vestidito, me acuerdo del vestidito Que yo en la luz te vi Después te manejaste, después te manejaste Sin decirme que sí Música 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 Súper Cosmos Una mañanita triste Una mañanita triste Una mañanita triste Una mañanita triste La florecita lloraba Tristemente se decía Tristemente se decía Tristemente se decía Ya se fue que lo regaba Música Una mañanita triste Una mañanita triste Una mañanita triste La florecita lloraba Música Tristemente se decía Tristemente se decía Tristemente se decía Ya se fue que lo regaba Música Porque en los campos En una florecita lloraba Me mudiste sin color Música 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 Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir El verano se va y se va y se alarga El verano se aproxima El verano se aproxima El verano se aproxima Y nos va a hacer falta el agua Música Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir El verano se va y se alarga Música Música El verano se aproxima El verano se aproxima El verano se aproxima Y nos hace falta el agua Adiós eternos pediremos Que nos ayude a seguir viviendo Adiós eternos pediremos Que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos en una flor Ven muy triste y sin color Porque los campos en una flor Ven muy triste y sin color Música Música Si besito el amor del alma Cuando hay dos seres que se aman Ay, que bonito es amar Música Se beso boca con boca Después del amor con ansias locas Ay, que bonito es besar Música El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando uno es bien correspondido El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando uno es bien correspondido Dame un beso Si mi amor, dame un beso corazón Dame un beso Si mi amor, dame un beso corazón Dame un beso Si mi amor, dame un beso corazón Me voy a desesperar Esperar, ay Ese besito lo más sencillo es tan apreciado como es un beso Ay, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso y acaso no sabes pues yo te enseño Ay, vas a ver lo que es placer Ese besito lo más sencillo es tan apreciado como es un beso Ay, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso y acaso no sabes pues yo te enseño Ay, vas a ver lo que es placer El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando no es bien correspondido El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando no es bien correspondido Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Y este beso es como para tronarte hasta el chicle Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Un domingo que a los campos fui, y cantaron un cardenal Por su tanto yo me estremecí, ay que alegre cantaba este animal Un domingo que a los campos fui, y cantaron un cardenal Por su tanto yo me estremecí, ay que alegre cantaba este animal Que bonito canta el pájaro cardenal, que alegra a los campos con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal, que alegra a los campos con su modo de cantar El cardenal es un bello pajarito, que en los campos dice su color Con sus alas de color bonito, siempre va en busca de un amor El cardenal es un bello pajarito, que en los campos dice su color Con sus alas de color bonito, siempre va en busca de un amor Que bonito canta el pájaro cardenal, que alegra a los campos con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal, que alegra a los campos con su modo de cantar Y esto va para que la goce, la familia Vázquez Moreno, en el puerto de Veracruz ¡Jejepa! ¡Oye! ¡Jejepa! 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 ¿Los conoces? ¡Claro! ¡Gusta brava! Esta noche yo me voy con Rosita a la cubiamba Esta noche yo me voy con Rosita a la cubiamba Que dicen que ya no baila y yo esperándole estoy Que dicen que ya no baila y yo esperándole estoy Andale Rosita vamos a bailar, este ritmo alegre de ritmo tropical Andale Rosita vamos a bailar, este ritmo alegre de ritmo tropical Elegante ya se ve, con su collera prendida Elegante ya se ve, con su collera prendida Que dicen los que la ven, Rosita a la preferida Que dicen los que la ven, Rosita a la preferida Andale Rosita vamos a bailar, este ritmo alegre de ritmo tropical Andale Rosita vamos a bailar, este ritmo alegre de ritmo tropical Andale Rosita vamos a bailar, este ritmo alegre de ritmo tropical Andale Rosita vamos a bailar, este ritmo alegre de ritmo tropical Andale Rosita vamos a bailar, este ritmo alegre de ritmo tropical Y este ritmo es para que la goce Mi gente bailadora ¡Anda! DJ You ¿Los conoces? ¡Claro! ¡Posta Brava! ¡Claro! Somos un grupo de muchachos Que en la música trabajan Somos un grupo de muchachos Que en la música trabajan Y te cantan sus canciones Para todas las muchachas Y te cantan sus canciones Para todas las muchachas Todos los que nos conocen Y que no tienen en su casa Todos los que nos conocen Y que no tienen en su casa Saben que un grupo Costa Brava Siempre tocándose la pasan Saben que un grupo Costa Brava Siempre tocándose la pasan Eso, eso, eso ¡Colí! Vamos a tocar, vamos a cantar Sílabel y la motura Corazón querendón y la quinta pata Todas las vamos a tocar Quequila y Julia y en su corazón Todas las vamos a tocar La Chihuacaguama y te invito al baile Todas las vamos a tocar Somos un grupo de muchachos Que en la música trabajan Somos un grupo de muchachos Que en la música trabajan Y te cantan sus canciones Para todas las muchachas Todos los que nos conocen Y que no tienen en su casa Todos los que nos conocen Y que no tienen en su casa Saben que un grupo Costa Brava Siempre tocándose la pasan Saben que un grupo Costa Brava Siempre tocándose la pasan Seguro que sí, mi negra Vamos a tocar, vamos a cantar Silabe y la motura Corazón querendón y la quinta pata Todas las vamos a tocar Tequila y julia y tu corazón Todas las vamos a tocar La tigua de guama y te invito al baile Todas las vamos a tocar Y esta es la elegancia de La guitarra de Alfonso Reyes ¡Epa! Yo tengo un burrito y no tiene compañera Quiero la compañera, una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera Quiero la compañera, una preciosa yegua El burrón le dice a la yegua condenada Esa es muy grandota, para que seas mi amada Un burrón le dice a la yegua condenada Esa es muy grandota, para que seas mi amada Pero vas a ver, que voy a crecer Un simachito, lo vas a tener Pero vas a ver, que voy a crecer Un simachito, lo vas a tener Yo tengo un burrito y no tiene compañera Quiero la compañera, una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera Quiero la compañera, una preciosa yegua El burrón le dice a la yegua condenada Esta es muy grandota, para que seas mi amada El burrón le dice a la yegua condenada Esta es muy grandota, para que seas mi amada Pero vas a ver, que voy a crecer Un simachito, un simachito, lo vas a tener Un simachito, lo vas a tener Me dice la chupa rosa, yo no sé por qué será Me dice la chupa rosa, yo no sé por qué será Será para mi lecita, que no dejo de chupar Será para mi lecita, que no dejo de chupar Vuela mi nena, vuela mi negrita Vuela con pan, el chupa rosita Vuela la mi nena, vuela mi negrita Vuela con pan, el chupa rosita Me dice la chupa rosa, yo no sé por qué será Me dice la chupa rosa, yo no sé por qué será Será para mi lecita, que no dejo de chupar Vuela mi nena, vuela mi negrita Vuela con pan, el chupa rosita Vuela mi nena, vuela mi negrita Vuela la con pan, el chupa rosita Vuela mi nena, vuela mi nena, vuela mi nena, vuela mi negrita Vuela mi nena, 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 vuela mi nena La vida de pescador Es una vida muy sana La vida de pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo 12 días de la semana Comienza con el domingo 12 días de la semana Uno se baja en la pesca Y otro se queda tomando Uno se baja en la pesca Y otro se queda tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando En mi pueblo es muy bonito En mi pueblo es muy bonito Ay, del modo de pasear En mi pueblo es muy bonito Ay, del modo de pasear Y el que se va de mi pueblo Se va pero vuelve mal Y el que se va de mi pueblo Se va pero vuelve mal Ya cuando vamos llegando Ay, se me empieza la luz Ya cuando vamos llegando Ay, se me empieza la luz Alegre se está tocando Super playa musical Alegre se está tocando Super playa musical Y el granito de sal Y el granito de sal Vamos a bailar Vamos a bailar Mueva la espadera Pon este compás El granito dice Vamos a bailar Mueva la cintura Pon este compás Oye, pero que sabroso Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito de sal Vamos a bailar Vamos a bailar Mueva la cintura Con este compás El granito dice Vamos a bailar Mueva la cintura Con este compás Mueva la cintura Y el puerto es lo mío O saludo Israel, cantea, huertate Uy, uy Mueva la cintura El grupo super playa Guatatlan hizo Y toda la gente dice Que el conjunto se perdió El grupo super playa Guatatlan hizo Y toda la gente dice Que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Está tocando Super playa musical No está perdido Está con luz Está tocando Guatatlan hizo Y está con su independencia Oye esto Taburrasquez Muy bien El grupo super playa El grupo super playa No tiene preparación Donde quiera que le toque Se queda con la emoción El grupo super playa No tiene preparación Donde quiera que le toque Se queda con la emoción No está perdido Si no me da Está con gusto Con gana de tocar No está perdido Si no me da Está con gusto Con gana de tocar ¡Gracias! 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 La gorra no se me cae 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 Oye pero Oye Esto va para que la goces Allá en Jalapa de Díaz Quetzalcán Oye Viva Palá Oye Oye Yo nunca había bailado Pero hoy estoy tan entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que hasta los cocos botan la mula Y se siente bueno cuando la bailan Yo nunca había bailado Pero hoy estoy tan entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que hasta los cocos botan la mula Y se siente bueno cuando la bailan Charanga En la costa se goza mucho con charanga Pachanga En Veracruz también se goza con pachanga Charanga En Oaxaca se goza mucho con charanga Pachanga Ahí en Puebla se goza mucho con pachanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga mira, 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 que esa vieja no descansa por el modo de mirar me parece que no duerme, saliera para ranquear en la rueda del pandango, ella quiere charanguear charanga 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 Goza y ve la goza ¡Ahí! Recoge el sillón y ponselo a la burrita, ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Recoge el bachete y mételo en su bailita, mételo en su bailita, mételo en su bailita Dicen que va a llover, el camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Un peluquero es San Miguel y se ganó la lotería El peluquero, salvatrocha, y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero, salvatrocha, y mandó a parar su casa de dos tizos El peluquero, salvatrocha, porque tenía muchas ganas de poner un negocio El peluquero, salvatrocha, y enseguida comenzó El hombre es un trabajo, es una peluquería, en el piso de arriba Es otra peluquería, en el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se mutila, arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se cortan pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se hacen manicure Arriba y abajo Se pintan las uñas Arriba y abajo Se les pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Uye Esto Es el Meritito Sabor Latino, mi Negro ¡Puédale! Marielena se me quiere Nos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba Los voy a volver sabana Dame la media arepa y mamá Dame la arepa entera y papá Dame la media arepa mamá Dame la arepa entera papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dame la media arepa 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 Tu torrita corre que te coge el gavilán Y como te cojan y plumas te quedarán Y como te cojan y plumas te quedarán Ay ni 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 plumas te quedarán Y esto va para que la gocen Allá toda mi gente de... Palmarado, Veracruz Quiero una marizada y la quiero de El Salvador Allá me voy a buscarla porque ahí sabe mejor Cuando llegue a San Miguel voy a las playas del fútbol Allá me voy a comer mariscala con cusubus Ay, 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 uy, 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 uy Yo quiero una mariscala Ay, sí, sí, no, 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 no Yo quiero una mariscala Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscala Ay, la niña, zorrájala Yo quiero una mariscala ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí! Yo les voy a contarle un dicho que es muy famoso Allá en Veracruz está Para ser lo más famoso la pista voy a seguir Y a ser lo más popular Ese dicho en Veracruz Por cierto es muy pegajoso Ya se los voy a decir Todo aquel que lo remeda Él lo siente bien sabroso Porque el dicho dice así Sacúdete 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 Oye, mi negra Yo quiero que sacudas el bote Rico y sabroso Si tú quieres bailar Conmigo este cumbión Si tú quieres bailar Conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar A que bailes mejor Yo te voy a enseñar A que bailes mejor Con la cabulla está Bailando este cumbión Con el meca que está Bailando este cumbión Ahora le toca a usted No ver el diapasón Ahora le toca a usted No ver el diapasón Oye Negro García Pero qué rico y sabroso está eso Ah Eso Ahí Y arriba las niñas Azorrácala Macho No ver el diapasón No ver el diapasón No ver el diapasón Oye 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 Y esto es para que la gocen allá en la sierra mazateca Para que tú la gocen Iván Ramírez Muchachos voy a cantarles un caso particular Muchachos voy a cantarles un caso particular Gocemos todos contentos de este ritmo tropical A la orilla de un laguito yo me puse a contemplar A un lindo patito blanco de pico muy singular Nadaba en el esperado como queriendo llorar Nadaba en el esperado como queriendo llorar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Oye, y esto es para que tú la gocen Negro García De verlo causaba risa y es parte daba tristeza De verlo causaba risa y es parte daba tristeza De ver al pobre patito como metía la cabeza De ver al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito De verlo causaba risa y es parte daba tristeza Si no metías la pierna y es parte daba tristeza De verlo cazaba risa y en parte daba tristeza De ver el pobre pasito como media la cabeza Después de tanto nadar, por fin se cansó el pasito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Si la cumbia se quisiera de ruto, solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llorara como vela, solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llorara como vela, solamente que se muera el cumbión Si la cumbia no tiene cuerpo, si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene corazón Si tiene cuerpo, si tiene corazón Si la cumbia se quisiera de ruto, solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llorara como vela, solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llorara como vela, solamente que se muera el cumbión Si la cumbia no tiene cuerpo, si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene corazón Si tiene cuerpo, si tiene corazón Si tiene cuerpo, si tiene corazón Si tiene cuerpo, si tiene corazón Si la cumbia no tiene corazón Si tiene cuerpo, si la cumbia no tiene corazón En San Marcos, de Marbelito Reboñedo, surquéalo Marbelito, surquéalo, una Vaya, venga En la playa se bañaba, una niña angelical, acariciaba las olas Su pintura es cultural Al enterar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo cara Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Una tarde de aguacero, con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla, iba calladita ya Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo cara Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Tápame, tu tienes confabi компьютera Tápame, trellas y centenas Tembame, tápame, ya Tampote, ya Si tú quieres que te tape, ves Lít 과acero, una chica Si tú quieres que te tape, también Pero cuatro chicas Ta isla Lít An EPA Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.